Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a la mejor clase de la STG 44 Ya sabéis que es el fusil más tocho, más poderoso y más bueno de Carlos de Tibangua Y aquí os voy a mostrar rápidamente la clase, los accesorios Para que después de al final del vídeo, nada más que este vídeo sea muy cortito la presentación Tengáis una partida jugando con esta clase, con estos accesorios y veáis el potencial que tiene Hay que tenerla la verdad bastante alta nivel para conseguir estos accesorios Y de verdad os va a ir súper súper bien Aquí tenéis chicos, estabilizador F8 en bocacha, cañón VDD 760mm O5B Refletor Slate, culata con stat táctico, competencia vital, kit sobrante, empuñadura trasera con cinta Cargador del calibre 30, Russian Short con 20 proyectiles Tipo de munición alargada, ¿vale? Y luego por último acople empuñadura preparada para M3 Esta es la clase, estos son los accesorios Dentro vídeo chicos, dentro partida para que vayáis a disfrutar de 63 bajas Por el STG 44 Besos, un like se agradece, suscríbete si estás viendo por primera vez mi canal de YouTube Comparte, que ayuda muchísimo y hasta luego Chao, chao Ah, que guay Ni lo he visto, socio Ni lo he visto Este mapa es una basofia Tira la cabeza Este mapa es lo más feo que ha parido el juego Vamos a matar compi, ¿no? Coño, me han parado allá, pensaba que era un enemigo Un tiro lejano, no está mal Cuidado Venga chaval, que no le ha dado ni una bala ¿Qué dices? Ah, vale, sí, sí le he dado Vale, creo que no me había dado cuenta que le había salido el hitmark No me encuentro bien Baja denegada Súbete, coño Baja denegada Cinco menos Ojo a la granada Entrayamiento listo para indicaciones Bombardeo, está bien Guay No, me cago en la puta madre, coño Qué pena, tío Bueno, está muy bien la jugada que hemos hecho No me ha marcado una buena, tío Hola Qué grande soy yo, tío Me mato Es que creo que soy el único que me mato con el bombardeo, tío No sé por qué, pero creo que soy el único Soy la polla El espacio aéreo está a romper Venga ya, hombre No puedo tirarlo Me da mucho coraje que el espacio se llene tan rápido, tío No debería ser así Cabeza, ¿no? Sí Cabeza y tiro lejano Ojo Ahí hay un nota, creo Y ahí hay otro Y ahí hay otro, tío Madre mía Vale Uh, casi Madre mía Cómo cojo el Uh, qué buena No, tío Me has dejado bloqueado Me cago en la madre que te parió, hermano Me cago en la madre que te parió Uy, hostia Esa piña no será la mejor del mundo, ¿no? Venga ya, hombre Me cago en 10 No lo veo Vale Me ha venido el otro por ahí también 30-30, ¿eh? Partida justa, justa De... De puntos, la verdad Y tiro la cabeza Uy, que casi lo mato, tío Oye Oye, mis compañeros son malísimos, ¿eh? Perro guardia Aquí tenemos a uno, ¿eh? Baja de negada, pero esto no va acabando Aquí teníamos a un, ¿no? Tío, se nos ha metido ahí dentro Pero es que lo gracioso Que me pongo el UAV para Para ayudar el equipo Pero es que se lo pasan por el puto forro, hermano Es que es la polla, en serio Es en plan, tío Os pongo un UAV Y os lo pasáis por el puto forro, socio No, por la espalda Voy a acribillarlo Ataque aéreo solicitado Con la espalda aquí hay un nota, ¿eh? Se la ha matado, vale Paquete de ayuda enemigo en camino Paquete de ayuda enemigo en camino Página de guerra enemiga al mismo Misión de reconocimiento lista Encontrad a esos cabrones No, bien Avión de reconocimiento en camino Encontrad a esos cabrones No los veo, tío Desde aquí lejos Tan lejos no los veo Vale Si me pongo aquí me matarán Vale Tiramos esto Que hijo de puta Cabrón Ay, de verdad Es que me mato yo otra vez solo, tío Es que soy la polla, de verdad Es que soy la puta polla, tío Me mato yo solo Y vamos a perder la partida, tío ¿Cuántas kills llevo? 156 kills Ay, qué cabrón eres Buena esa Venga, coge chapas, chicos Nah, imposible 60, chicos 60 kills que nos hacemos con este arma Con la STG Iba a decir que a 47 La maldita costumbre tengo Último tiro a la cabeza O al final no es el último Y ahí termina 62 kills Que está bastante 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 Bien 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 Gracias.